Bienvenidos y bienvenidas a la primera clase de Word. Soy el profesor Cristian Covarrubias y bueno, vamos a comenzar con el nivel básico. Como habíamos mencionado en la introducción, vamos a hablar acerca del entorno de Word. ¿Ok? Vamos a comenzar primero con una pequeña introducción acerca del curso, hablando más que nada del programa. Referimos a Word. Como sabíamos, Word es un procesador de textos, el cual permite elaborar diversos tipos de proyectos, ya sean cartas, solicitudes, etc. Nos sirve más que nada para realizar lo que son diversos tipos de trabajos de manera profesional. Primero que nada, vamos a, viendo acá el escritorio, completamente vacío, vamos a ver cómo abrir Word así desde cero. Primero que nada, podemos intentar cuando, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra computadora, una computadora sin compra, cuando instalamos Office. Por lo general, a veces nos viene en el escritorio ya los programas de Word, Excel, PowerPoint. Pero en otros casos no aparece en el escritorio. Entonces, ¿cómo podemos abrir Word? Primero, la primera opción puede ser quizá poner la tecla de Windows y escoger el... poner escribir el programa, poner Word y podemos abrirlo. Otra opción quizá puede ser poner Windows R y escribir Win Word, que es el diminutivo para poder ejecutar el programa. O quizá ya de manera definida, podemos simplemente escribir Word y vamos a abrir la ubicación del archivo. Y podemos jalarlo al escritorio y poder crear icono de acceso directo aquí. Y ya con eso nos evitamos poder tratar de buscarlo de otro método. Simplemente dándole doble clic, podemos ingresar a Word. Lo primero que vamos a ver va a ser el entorno de Word, ¿ok? Bueno, como podemos ver, esta es la ventana de Word. Podemos ver, primero que nada, el nombre del documento. El nombre del documento, nosotros lo podemos escoger. Este documento 8 es porque yo ya había abierto anteriormente la aplicación. Y de manera predeterminada se pone documento 1, documento 2, documento 3. Así, prácticamente hasta cuando vas a apagar la computadora y se vuelve a encender, y nuevamente empieza en el círculo de documento 1. Bueno, ¿qué más podemos ver? Podemos ver lo que son las varas de herramientas de acceso rápido. Podemos ver acá este pequeño disquete, que es lo que es guardar. Guardar, si es que ya tenemos un archivo, si es que ya lo hemos guardado, podemos simplemente dar clic ahí y se va actualizando el archivo que nosotros ya tenemos guardado. Segundo, tenemos también lo que es deshacer escritura. ¿Qué quiere decir esto? Que es como el famoso control Z, regresando a una acción anterior. En el caso, por ejemplo, que yo escriba... Hola, espacio... Se pone un control Z y se regresa prácticamente a los cambios que he realizado. De ahí también tenemos lo que es el rehacer escritura. Que es prácticamente lo opuesto. Simplemente dándole clic aquí podemos revertir lo que acabamos de hacer. Y prácticamente cada movimiento que nosotros hagamos, cada cambio, este tipo de letra, absolutamente todo lo que nosotros modifiquemos, son simples pasos. Que podemos usar estas dos herramientas para poder regresar. Y si es que nos equivocamos en un paso rehacer anteriormente, podemos volver a avanzar. Y para no volver a hacerlo, si es que de repente no queremos, podemos simplemente continuar. Ahora como podemos ver, acá está la barra personalizada. Acá prácticamente están todas las herramientas de acceso rápido que podemos tener. Así como, por ejemplo, pueden ver que con el check está guardar, está deshacer y rehacer. Así como podemos ver que también hay para poner nuevo, abrir. Por ejemplo, podemos ponerle nuevo. Cuando nosotros ponemos, por ejemplo, esta herramienta, simplemente dándole clic, podemos abrir otro documento nuevo. Y lógicamente, como les mencioné, va a ser documento 9. De ahí también tenemos lo que son los botones de control. Los botones de control también los encontramos en la parte superior. Que ahí podemos encontrar el botón de minimizar, el botón de minimizar tamaño también, que debería ser maximizar cuando lo tenemos minimizado. Y el botón de cerrar, cuando ya terminamos ya de editar nuestro documento. También podemos encontrar lo que son las pestañas. Las pestañas acá son prácticamente lo que contienen todas las herramientas de Word. Acá podemos encontrar, por ejemplo, inicio, insertar, diseño, disposición, referencia, correspondencia, revisar, vista y ayuda. De acá podemos ver que todos estos vienen de manera predeterminada. Como les estaba mencionando, también se pueden añadir adicionalmente muchas más pestañas. Que obviamente Word no las pone de manera predeterminada porque tienen otro uso específico. Ya que estas herramientas de acá son las más usadas generalmente para poder crear documentos sencillos. Para cualquier tipo de persona sin necesidad de algún conocimiento específico. Bien. También vamos a ver lo que son el grupo de botones. El grupo de botones, por ejemplo, acá dentro de cada pestaña. Podemos encontrar el grupo de botones, por ejemplo, acá. Cuando queremos usar negrita, cursiva, subrayado, centrar, alinear a la derecha. Todo esto son grupos de botones. Todo lo que podemos simplemente modificar de un solo clic son el grupo de botones que nosotros podemos usar. También encontramos lo que es la regla. La regla es también muy importante debido a que nos permite generar de manera ordenada el documento. Ya que cuando nosotros tengamos, por ejemplo, hagamos un currículum, por ejemplo. Y no querramos que, por ejemplo, querremos que todo lo que hemos escrito no sobrepare ciertos límites. Ya que cada tipo de documento tiene una cierta medida. ¿Ya? Así que podemos ver que también la regla es de manera horizontal y de manera vertical. El cual nos permite también poder saber delimitar hasta donde queremos que llegue el texto. ¿Bien? Tenemos la hoja de trabajo. Es prácticamente toda la hoja que podemos usar para hacer, para poner imágenes, para editar el diseño, para insertar diversos tipos de formas. Es la hoja de trabajo que vamos a utilizar. También tenemos lo que es el cursor. El cursor es esta barrita negra que pueden ver acá. Esta barrita negra que pueden ver acá que nos indica exactamente dónde estamos. Si es que tenemos un texto grande para poder borrar, para poder seleccionar, para nosotros ver dónde podemos empezar a editar. Tenemos también lo que es la barra de desplazamiento. La barra vertical, la barra horizontal. En este caso, ahorita como tenemos, lo tenemos de manera vertical, no nos aparece. Pero en cambio, si es que yo acerco más el zoom a la hoja de trabajo, podemos ver que recién aparece la barra de desplazamiento horizontal. Pero si es que regresamos, ya vamos a ver que ya empieza a desaparecer, ya que se está ocupando prácticamente toda la hoja de trabajo y ya no habría necesidad de desplazarse. Y bien, también tenemos lo que es la barra de estado. La barra de estado es todo lo que encontramos en la parte inferior. Ya sea lo que podemos ver acá, que es la página, el número de página, las cantidades de página que tenemos y el número de página en el que estamos. El idioma, el tipo de vista que queremos tener de la página de trabajo. Y incluyendo también el zoom. Todo eso es la barra de estado. Tenemos aquí también lo que es el botón, los botones de vista. Los botones de vista para poder, para nosotros mismos escoger de qué manera queremos ver el documento. Que lo podemos ver, como pueden ver acá, en modo de lectura. Se agranda la pantalla, simplemente muestra, ya no las herramientas, se ocultan absolutamente todo. Solamente muestra lo que es el documento en sí. Tenemos el modo de trabajo que por lo general es lo que usamos, con todas las herramientas, las interrupciones. Y acá tenemos el diseño web. El diseño web que mucho más adelante lo estaremos viendo ya en la parte de curso avanzada. En lo que es HTML con Word. ¿Ok? Y bueno, vamos a regresar a lo que es el modo de lectura. A ver. Ya, listo. Acá podemos ver que, obviamente sin tener bastante, una cantidad grande de texto. Bueno, vamos a agregar texto para poder visualizar cómo podemos modificar. Acá, por ejemplo, nos podemos ir a Wikipedia. Para poder obtener, este también es una herramienta para poder obtener diversos tipos de información. Nosotros, nos funciona prácticamente como la misma página web. Simplemente poniendo, por ejemplo, el país o cualquier cosa que legramos buscar información. Podemos añadir información. Podemos añadir información. Listo. Como podemos ver acá. Bien, ahora, como estábamos viendo en la cinta de opciones. La cinta de opciones, por lo general, la tenemos acá a la vista. Prácticamente todas las pestañas tienen su propia cinta. Todas las pestañas tienen su propia herramienta dentro de la cinta de opciones. Poniendo control F1, es la manera más sencilla de ocultarlo de manera rápida. Y de igual manera también se deshace esa acción poniendo control F1. Acá con la cinta de opciones, como estaba mencionando, podemos ver todo lo que son los formatos. Todo lo que son los botones. Para poder hacer edición del tipo de texto que tengamos en general. Podemos cambiar lo que es el tamaño. Podemos cambiar lo que es el tipo de letra. Podemos cambiar lo que es negrita, cursiva, subrayado. Diversos tipos de edición para el texto. Y bueno, ahora viendo cómo preparar un documento de Word. Para empezar a preparar un documento de Word, vamos a comenzar con guardarlo. Ya que, por lo general, a veces se puede tener problemas cuando nosotros no guardamos previamente un documento antes de editarlo. Ya que se puede borrar. Y si es que no tenemos la opción de auto guardado configurada ya en el programa, puede ser que perdamos todos los cambios que nosotros realicemos en la hoja. Por lo general se recomienda guardarlo, pero de preferencia, primero guardarlo como un documento nuevo. Y luego realizar, como pueden ver acá en la herramienta pequeña de Word. O poner Ctrl G, que es el accesorio rápido. Para guardarlo paulatinamente mientras van avanzando y que no se borren los cambios que han realizado en el documento. Pueden poner archivo, guardar como. Por lo general se puede poner en el escritorio. Y, por ejemplo, podemos poner Perú, como estaba ahí. Lo guardamos. Como podemos ver, en el escritorio se ha guardado el documento. Y nosotros, cada vez que querramos ingresar diversos tipos de información, como alguna imagen o quizá formas, inclusive hasta una tabla, nosotros tenemos que realizar el guardado para que los cambios no se pierdan. Como les había mencionado, en algunos casos, nosotros podemos encontrar que de manera predeterminada, más que nada en el Office 2019, ya viene de manera predeterminada el auto guardado. Nosotros, si de repente tenemos este problema de que hemos cerrado el programa y no hemos guardado todas las modificaciones que hemos realizado, simplemente podemos ingresar acá en Archivo, cuando abrimos obviamente Word de nuevo, y acá nos aparece todo lo que es los archivos que son recientes, los que se han guardado y los que no se han guardado. Por lo general, en caso que yo no lo hubiera guardado, hubiera aparecido documento 8, y ahí mismo dice, describe que es auto guardado, porque no sale como un documento, como una dirección, por ejemplo, si es que yo lo hubiera puesto en el escritorio, que no sale desktop, o no sale en otros casos escritorio, o mi PC, o discos local C, sino simplemente no saldría auto guardado, no nos saldría la ubicación del archivo, y solamente no saldría en un nombre con el que se guarda predeterminadamente, para poder tratar de rescatarlo y obviamente poder recién guardarlo. Cosa que quizá en lo que es Office 2010, más o menos en esas versiones antiguas, no tenía el auto guardado de manera predeterminada, y cuando teníamos ese problema, no había forma de poder recuperar los archivos, o quizá había otra forma, pero era mucho más minuciosa de poder realizarse, y quizá no tan efectiva. Pero, como les había mencionado, se puede realizar el tema del auto guardado. La manera de activar, si es que, por ejemplo, nosotros tenemos una versión anterior al 2019 o la de 2016, aunque en algunos casos en el 2016 sí viene el auto guardado, pero si es que tuviéramos quizá el Word 2010, todo el paquete de Office 2010, podemos activarlo acá. Entramos a Archivo, vamos a Opciones, y acá podemos ver está todo lo que es ya el sistema de Word, todo el tipo de configuraciones, barras, el tipo de accesibilidad, configuraciones avanzadas. Podemos entrar acá, en Guardar, y como pueden ver, de manera predeterminada, sin tener que yo hacerlo, acá podemos ver que está el archivo de autorrecuperación. ¿Qué quiere decir esto? Guarda, por así decir, nosotros al abrir un archivo, por ejemplo, yo tengo abierto el archivo, bueno, el Word, llamado Perú. Si es que yo no hubiera guardado lo último que modifiqué, y eso no estuviera activo, y yo se me da por cerrar, obviamente que en algunos casos cuando tú no lo guardas, si es un archivo que ya tiene una ubicación en tu computadora, ya sea como les había mencionado en mi PC o en el escritorio, si ya tiene una ubicación, te va a pedir simplemente que te va a salir como un pequeño aviso, en el que te va a decir si deseas guardar o si no deseas guardar. En el caso de acá, podemos ver que está activada la opción de guardar información de autorrecuperación. ¿Qué quiere decir esto? Que va a aparecer justamente donde les había mencionado, abriendo en la pestaña archivo. Va a aparecer ahí el archivo que se ha guardado automáticamente, pero no se guarda con una, como les vuelvo a mencionar, no se guarda con una ubicación o con un archivo. Se guarda simplemente como un borrador para nosotros poder, si es que lo necesitamos, poder abrirlo y actualizar el documento que nosotros tenemos. Porque incluso lo abre como un documento nuevo, vacío, y solamente con los cambios que hemos guardado. No con el nombre que nosotros hayamos guardado el documento que realmente estamos utilizando, que en este caso sería Perú. Y como podemos ver acá, que se activa autorrecuperación cada 10 minutos. Y aparte dice que se conserva, también podemos ver que se conserva la última versión recuperada. ¿Qué quiere decir esto? Justamente que la versión recuperada se le da el nombre y permite guardarlo. No solamente te permite visualizarlo, te permite guardarlo como un documento nuevo. Ya la persona desea si es que lo quiere guardar, o sea, si es que desea guardarlo como otro nombre, o simplemente desea sobreescribirlo encima del archivo, obviamente yendo a la ruta donde está, y sobreescribirlo para poder volver a conseguir los cambios que ya se habían realizado para no tener que volver a hacerlo nuevamente. Bueno, espero les haya gustado la clase de hoy. Les pido por favor que se suscriban al canal para poder tener acceso a los siguientes videos. En el siguiente video ya estaré volviendo mucho más a fondo lo que es las cintas de opciones, todo lo que es los párrafos, los formatos de fuentes, y diversas herramientas ya mucho más profundidad con esta aplicación. Muchas gracias. Hasta luego.